Música Me puedo acariciar tu voz y ver tu desierto Y mirarte toda la fe entera Vuelvo a pensar en amor, no se me acerco Y sacando la vacuna de tu corazón Me voy a dejar, no se me acerco Y mirarte toda la fe entera Vuelvo a pensar en amor, no se me acerco Vuelvo a pensar en amor, no se me acerco Vuelvo a pensar en amor, no se me acerco Vuelvo a pensar en amor, no se me acerco Vuelvo a pensar en amor, no se me acerco Y acerco a pensar en amor, no se me acerco Vuelvo a pensar en amor, no se me acerco Vuelvo a pensar en amor, no se me acerco Vuelvo a pensar en amor, no se me acerco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!